¡Suscríbete al canal! Y a Lucas Castro... ¿Qué tal, Lucas? Lucas... no está, no anda por allá Y bueno, como vemos, como siempre, ocaso, si todos los jugadores mueren, la escuadra volverá a órbita Luego de elemento dañino de este ocaso de esta semana, tenemos como quemadura solar Que es un gran aumento de daño a quemadura solar, que es fuego, ¿vale? Elemento fuego, para el que no lo entienda Rabia, los discípulos de la oscuridad no desfallecerán ni tras sufrir mucho daño Es decir, que no dejarán de seguirnos los pesados Ni aunque les reventemos a balazos Interruptor, los discípulos de la oscuridad infligen más daño cuerpo a cuerpo Esto hay que ir con cuidado porque si vamos a ir a pegarle a un enemigo puede que nos mate a nosotros de un golpe Nosotros a ellos no, pero ellos a nosotros sí Sin embargo, por ejemplo, aquí la quemadura solar nos harán daño a los enemigos que tengan elemento solar Y nosotros también les haremos daño si usamos elemento solar, ¿eh? Que es lo que vamos a usar, además Y por último tenemos épico Épico, que un gran número de enemigos, muy protegidos y altamente agresivos Normalmente enemigos que no tienen barreras elementales, en esta ocasión tendrán barreras elementales Estarán protegidos con un escudo Pues vamos a empezar Lucas, ¿andas ahí? ¿Antes de darle? Sí, sí, sí Ah, vale, vale Pues vamos para allá Me voy a equipar las armas A ver, llevo la visión de confluencia ¿Podéis llevar la mitoclast? Los que los tengáis, los que no Pues mira, tengo que llevar yo visión de confluencia Voy a llevar aquí, por ejemplo Ajo apretoriana A ver, sí, ajo apretoriana Y aquí la gala Muy por debajo de la academia de Istar Y los Vex han puesto algo en marcha Esto lo vendo Una máquina que devora mundos y transforma a Venus En otro eslabón de su cadena intergaláctica Este nexo debe ser detenido Y la mente que lo controla Destruida Bueno, vamos a ver cómo Qué tal sale Si lo hacemos rapidito Bien, vamos a por el nexo ¿Qué lleváis vosotros de clases? Uno he visto un cazador delante mío Yo también Dos cazadores Y yo soy mago Si, ya no me acordaba ni lo que llevaba Los fracateradores tendremos que ir con cuidado Porque tienen daño de fuego Estos no Porque esta aún no es la parte donde empieza el ocaso Es cuando sale la calavera En pantalla ya sabéis Ahí ya empezarán los enemigos a ser de nivel 28 Y bueno Las condiciones que nos pone la misión Pues a... A... Bueno, se harán... Se activarán, vamos Directamente Es decir, ahora Cuidado, derecha Me voy No, no me voy Me han matado, me han matado Cuidado Que vienen por allí Es muy recomendable Que llevéis las armas Uy, me he equivocado Pensaba que llevaba el titán Bueno, es igual Me va a servir Las armas a full Que sean del elemento dañino Que nos dice la misión Porque todo irá mucho más ágil Y más rápido A la hora de acabarla Al igual que Por ejemplo, la semana pasada Fue electricidad Esta semana pues ha sido fuego Y la verdad que se nota mucho Se nota mucho Cuando se lleva el elemento Que hace daño Bueno, voy a cargar mi galarjón Si, para Cuando llegue al final Tendré Cuidado que quedan tíos Cuidado que van tíos detrás vuestro Tranquilo, tranquilo Cuidado que meto misil Misil la luz de arriba Ahí Toma ya Limpieza total Eso sí que ha sido rápido Sí, bastante rápido Bueno, la forma de hacer el nexo Hay dos formas La que vamos a hacer nosotros Es bastante sencilla Solamente que uno Tiene que ocuparse De Fijarse de que Nos venga El minotauro por detrás Que vendrá un minotauro Siempre, cada 30 segundos Y básicamente Es quedarnos arriba Antes de tirarnos abajo Al jefe Al nexo Pues cargarnos desde arriba Todos los minotauros Que hayan abajo Y Desde arriba Matar al mismo jefe ¿Vale? La otra forma sería Pues de abajo Hay un rincón Al lado de la montaña Que hay un trozo de pared Donde te puedes colar Y desde ahí Pues Tener a tus compañeros Puedes dispararle Al nexo Perfectamente Te dará Porque te dará Pero tendrás a tus compañeros Ahí metidos Que tiran reviviendo Y bueno Y reviviendo Y aparte también Hay dos salidas Se puede disparar Desde izquierda y derecha No solamente Desde un lado Con lo cual El nexo Siempre se enfocará A disparar Siempre a un lado Y mientras uno Dispara a un lado El otro pues ¡Qué granada! ¡Qué granada! ¡Me tiro! ¡Uf! Te curo, te curo A ver si te puedo curar Desde aquí No supe cómo me morí Te disparó El fracotirador Que tienen daño Daño solar Los fracotiradores Uy Se está curando Pensaba que la había matado Pero no Vale, ya está Sobre todo Que no se os acerque Los enemigos Porque Como ya sabéis Oh, leches Tiene daño Gasté una galarjón para nada Tienen daño Daño cuerpo a cuerpo En esta misión Uy Se me saltó el Kine No os crucéis Que le voy a meter Un bazooka Bueno Al grupito este De Bex Voy a saltar ¿Eh? ¿Qué pasa? Sí, sí Dispara por abajo Que yo disparo Por arriba Vale Ya podéis Lo hice strike Por los pelos Espera un momento Espera un momento A ver si voy a cargar Me queda un minuto veinte Si esperamos Vamos a cargarnos Los minotauros Va Mientras voy cargando Eso debe de ser El nexo Uf Si ya te he visto Yo decía ¿A dónde ibas tan rápido? Bueno Ahora voy a cambiar Aquí Bueno Cambiaré un momentito A la rompehielos Esta que no la tenga full aún Pero casi casi Como hay daño elemental Se notará bastante Y además No gasto balas Vale Uno menos Cuidado no os caigáis Ahí está Cuidado que pasivo los cohetes Cuidado 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 y prepararme la munición por el cuidado que viene el colegui que le falta al nexo falta algún minotauro por ahí pues desde aquí mismo ah no tenemos un titán que ponga barreras de luz desde aquí mismo pues vamos a empezar el tiroteo cuidado con los de atrás que tiene que aparecer en breve son 30 segundos lo que tarda el minotauro en aparecer ya está viniendo buena se me están dividiendo los misiles en todos los tíos que hay alrededor y nexo eliminado vamos pero ya mismo ya está misión conseguida tan fácil como esto se puede hacer y bueno desde allá arriba se puede hacer como hemos dicho antes de tirarnos abajo o desde esta pared de aquí que esa es la otra pared que comentaba antes de que se vaya el tiempo aquí veis que hay una montañita saltáis aquí y os metéis aquí justo aquí detrás vale que se puede meter perfectamente y aquí detrás pues se puede disparar al nexo desde aquí o desde aquí arriba desde aquí arriba y tienes los compañeros siempre aquí cerca como veis esta pared también es la otra forma de hacerla incluso solo en solitario o hay gente que lo hace por ejemplo desde aquí pero si tiene daño de vacío no es recomendable porque es lo que dispara el nexo en este caso pues tenía daño de estas semanas daño de fuego y no quitaría tanta vida se puede hacer y nada chicos espero que os haya gustado no olvidéis comentar y dad like si así lo creéis que te han dado Kira que metralladora es esa enjambre una metralleta y te dieron la fecha de Lupi a ti Lucas la son de Alfa Lupi a mi nada porque ya lo había hecho y el tiempo el tiempo se mira el resumen de misión se mira desde aquí a ver el tiempo 9,5 hemos tardado vale pues nada chicos espero que os haya gustado nos vemos en siguientes vídeos y no olvidéis comentar y darle like si así lo creéis hasta luego deuuu y no olvidéis Gracias.